Para la lectura de la moción tiene la palabra el Partido Socialista. Voy a hacer un resumen, ya que son casi las diez y todavía nos queda parte del pleno y 34 preguntas. Bien, la VESCAM, que son las Brigadas Especiales de Seguridad Ciudadana de la Comunidad de Madrid, surgieron a propuesta de la propia Comunidad de Madrid en el año 2004. El primer municipio que fue pionero fue Móstoles, que es el municipio donde se implantaron y luego, poco a poco, se fueron ampliando a más municipios, prácticamente unos veinte. En el año 2005 fue Collado Villalba el municipio que suscribió el convenio para que en Villalba se completara la plantilla de policías locales con la VESCAM, que fueron cincuenta, si no recuerdo mal, por el que recibió una subvención de un millón seiscientos veintitrés mil euros entonces. Estos convenios de colaboración fueron suscritos más o menos desde el año 2004 hasta el 2007 con varios municipios y tenían un recorrido hasta 2018, si no recuerdo mal. Incluso luego se podría prorrogar de manera automática, si no lo denunciaba ninguna de las partes, pues por otros quince años. Pero ¿qué ocurre? Que cuando todos estos policías están ya funcionando como funcionarios municipales en estos municipios, a finales de 2013, entonces el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, anunció que se reducía en un cincuenta por ciento esta subvención que llegaba a los municipios. Claro, con la crisis que sufren los ayuntamientos, pues fue un varapalo en el que todos se vieron afectados porque ese dinero que recibían de la Comunidad de Madrid, pues se iba a ver ver mermado. Exactamente en Collado Villalba, según el Bocán del 13 de septiembre de 2013, lo que nos corresponde de subvención por los policías, que ya he dicho antes que eran 1.623.000 euros, se reduce a 992.664 euros. Por lo tanto, solamente se está pagando, sufragando los gastos de 34 policías. El resto, hasta 50, lo está sufragando el ayuntamiento de Collado Villalba, es decir, todos los vecinos. Esto, ya digo que supuso un varapalo para todos los municipios, que además veían no solamente cómo se iba reduciendo, sino que en cualquier momento la Comunidad de Madrid podía decir que cortaba el grifo definitivamente y, sobre todo, que 2018 estaba ahí y es cuando tenían que sufragar todos los gastos. Pues bien, la presión de muchos alcaldes de distintos colores, encabezados por el de Móstoles, Fuenlabrada, Torrejón, etc., pues parece que ha dado sus frutos y hay una parte que se ha solucionado en estos últimos días y es que el consejero de Justicia y Presidencia anunció, creo que fue el día 24 de este mes, que bien se iba a prorrogar desde 2018, que terminaba estos convenios de colaboración, hasta que finalizase la legislatura, que es en junio de 2019, para que al menos hasta esa fecha pues vayan los ayuntamientos, teniendo previsto que luego quien gobierne después pues tendrá que ver si sigue, prorroga automáticamente estos convenios o no lo hace. Pero, bueno, aunque se ha solucionado en parte el problema, sí que es verdad que todos los ayuntamientos y el que aquí nos toca tiene que sufragar esa parte que la Comunidad de Madrid está incumpliendo porque, además, es un incumplimiento de este convenio totalmente porque, como ya os hemos dicho, como ya os he anunciado, de 1.623.000 euros a 992.000 lo está sufragando el ayuntamiento, cuando no nos correspondía, pues paso a leer las dos propuestas que le vamos al Pleno de la Corporación, que es, primero, instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid al cumplimiento exacto del convenio de colaboración firmados entre el ayuntamiento de Collado Villalba con la comunidad sobre la implantación de las brigadas de la seguridad ciudadana en el municipio. Dos, instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para que se mantenga el actual convenio de colaboración con este ayuntamiento para el desarrollo del proyecto de las VESCAM tal y como se indica en el propio convenio suscrito para el desarrollo de este proyecto y, tercero, da el traslado al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Tiene el turno de palabra el Grupo Izquierda Unida. Sí, buenas noches. Voy a intentar ser breve. Las VESCAM, que fueron creadas por el Gobierno de Esperanza Aguirre y que operan en 111 municipios de la región, supuso un regalo envenenado a todos estos municipios, ya que no se garantizaba la financiación en el tiempo. Con la reducción de la financiación de las VESCAM a los ayuntamientos, supone un serio contratiempo en la economía de estos ayuntamientos, de la Comunidad de Madrid y, en el caso de nuestro ayuntamiento, que ya está ahogado por obras faraónicas y demás cosas, va a suponer una presión mucho más para nuestras mermadas arcas municipales. En su día, cuando la Comunidad de Madrid anunció la creación de las VESCAM, asumía la seguridad ciudadana. Y, con estos nuevos recortes, parece evidente que la Comunidad de Madrid ya no tiene tan claro ese compromiso. Desde Izquierda Unida, nos parece más adecuado que la Comunidad de Madrid llegue a un acuerdo con los ayuntamientos para mantener la seguridad, que no afecta a los derechos de los trabajadores y que no afecta a las arcas públicas de los ayuntamientos, que, en su mayoría, con una situación muy delicada. Entendemos que, antes de formalizar estos recortes, la Comunidad de Madrid debe trabajar con lealtad con el resto de ayuntamientos y de administraciones para no romper de forma unilateral los compromisos asumidos y poder consensuar soluciones ante la problemática que todo esto puede generar. Es por ello que votaremos a favor de esta moción. Muchas gracias. Tiene el turno de palabra el Grupo Ciudadanos. Voy a ser muy breve. Coincidimos 100% con lo que ha formulado el Partido Socialista en este caso. Haremos a favor. Muchas gracias. Grupo Camiemos Villalba. Bien. Antes de entrar en esto, yo no voy a dejar pasar la oportunidad de decir que, en mi opinión, lo que ha pasado antes ha sido bochornoso. O sea, yo creo que las personas que pueden estar viendo el pleno desde fuera no van a entender que las personas no sean capaces de debatir cosas. No, no me importa. Bien. Luego lo manifestaremos, ¿no? Pero, bueno, decir acerca de las VESCAM que, bueno, esto es un arranque de populismo que le dio a la señora Esperanza Aguirre, que viendo que no tenía una… Sí, sí, a la señora Esperanza Aguirre. Que viendo que no tenía competencias directas de seguridad, dado que la comunidad autónoma de Madrid no dispone de ellas, están cedidas al Estado y a los municipios, pues decidió habilitar una partida de dinero para dotar a los municipios de una policía que quería que vistiesen diferente y que fuesen coches diferentes para que se identificase como una iniciativa suya y se diferenciase de lo que podía ser la policía de los municipios. Después de esto se vio que, bueno, que, como ha dicho Izquierda Unida, ha sido un regalo envenenado porque estamos sometidos o la seguridad de los municipios se ve en algún momento comprometida al capricho o al criterio de quien esté gobernando la institución de la Comunidad de Madrid. Y en este caso vemos que la financiación en 2018 va a estar sometida a una dificultad que quizás sea insalvable y que pueda hacer que el número de efectivos en una ciudad como Collado Villalba se vea muy reducido. ¿Qué decir a esto? Pues que nos encontramos con un problema más que va, pues, un poco en consonancia con la falta de previsión o la falta de planes a largo plazo de planificación de lo que sería nuestra ciudad, ¿no? No tenemos un plan a largo plazo de seguridad, no tenemos un plan a largo plazo de deporte, no tenemos un plan a largo plazo de servicios sociales y vamos un poco remendando los problemas que nos van surgiendo, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces estamos tan metidos en solucionar los problemas que han causado anteriores gobiernos que no nos damos cuenta de que estamos interconectados, interrelacionados con una institución cuyas decisiones, pues, nos ponen en jaque la estabilidad de muchos de los aspectos de este municipio. ¿Qué decir? Pues volver a instar al equipo de gobierno a que empiece a tener un plan que vaya más allá de intentar saltar los obstáculos que van surgiendo en el camino conforme vamos andando y que inste a la Comunidad de Madrid, ya que gobierna un partido de su mismo color, de su partido, a que esto lo aborde de una manera diferente, ¿no? Que llegado el tiempo de 2018 no se vea recortado, la seguridad es una cosa que le preocupa a mucha gente, tampoco sería algo terrible. Yo creo que tenemos grandes profesionales en la Policía Municipal de Collado Villalba que, al igual que antes de la señora Esperanza Aguirre, pues, conseguían que el pueblo estuviese seguro dejándose con profesionalidad y con las dificultades que tenían, elaborando, pues, bueno, su trabajo. Quiero decir que vamos a votar a favor, nos parece adecuado que se quiera instar a la Comunidad de Madrid a que siga financiando esto, pero sí quiero decir que, bueno, que como todas las veces que instamos a la Comunidad que haga algo, quizás sea, pues, no sé, lanzar una piedra a un mar que haga que, bueno, que las ondas al final acaben en el olvido y que quizás nos tenemos que poner nosotros, como Ayuntamiento de Collado Villalba, a pensar qué va a ser de este municipio si de aquí a 2018 se decide retirar esta financiación y, de verdad, tenemos la imposibilidad de acometer un mayor gasto en personal y que pueda poner en jaque lo que sería hasta ahora el funcionamiento de la Policía Local. Gracias, señora presidenta. Señor Manzaba, populismo es traer al Pleno temas que no se deben debatir aquí y que sí que se están tratando en la mesa de negociación y que por una vía no conseguimos, entonces lo traemos al Pleno para venderse mejor. Eso es populismo. Nos congratula la vehemencia con la que el PSOE defiende las Bescam. ¿Quién nos lo iba a decir hace 11 años cuando la presidenta Aguirre se llevó por todos los lados de su grupo? Me alegra, de verdad, que se hayan convencido. A ver si poco a poco terminan ustedes en el Partido Popular, de tanto convencimiento. No me voy a extender demasiado en el tema porque ya lo ha explicado la concejal del PSOE y no es cuestión de volver a contar a todos los vecinos en qué consiste las Bescam, que bastante lo han conocido durante estos 10 años. En el caso de Collado Villalba hemos convivido con ellos y les agradecemos muchísimo la labor que han hecho, así que no es cuestión de explicar otra vez en qué consiste. En la comisión, el portavoz de Izquierda Unida dijo que las Bescans se habían creado en un boom de inseguridad en toda la Comunidad de Madrid y especialmente en los municipios de la Sierra. La inseguridad no se hace porque nos apetece. De hecho, le estamos pidiendo que continúe, o sea que fíjese. Efectivamente, la presidenta Aguirre sabía que el Estatuto de Autonomía no permitía tener una policía autonómica, como lo puede tener Cataluña o País Vasco, y por eso buscó la forma de financiar y de ayudar a los municipios económicamente, a sus policías locales. Las Bescam se crearon en 2004, pero no hemos mencionado cuáles eran las funciones de las Bescam. Vigilancia de los espacios públicos, colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y… y